Ramiro, perdón, 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 te manché, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, en serio, no puedo creer que haya pasado lo mismo otra vez. ¿Qué hora que voy a hacer? Voy a estar por el resto de cumpleaños con la ropa toda mojada. Bueno, bueno, tranquila, ¿sabes qué? Vamos a buscar una solución y tengo la mejor, además inventada por Jim y ya. ¿Qué solución? ¿Qué solución, Jim? Esta. ¿Te acuerdas? La chocolate. Vaya, están increíbles, están increíbles, me recuerda a viejos tiempos cuando cantamos juntos en el Open, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, igual hay cosas que cambiar, como por ejemplo, debo reconocer, debo asumir, debo aceptar que ya no son tan principiantes. Bueno, ni tampoco nosotras te vamos a decir que seguís siendo un engreído y un perfeccionista. Ay, chicos, lo quiero. Me mojaron a mí ahora, ¿por qué? Bueno, vamos. Me duro, va.